Saludos Lunaticos, aquí Chris. Estuvimos jugando Modern Warfare este fin de semana y queremos compartirles cuáles son nuestras impresiones de este juego que tanto estamos esperando. Una de las cosas que más me gusta de este juego es volver a lo clásico. Este reboot es lo mejor que he visto de la franquicia de Call of Duty en un buen tiempo. No digo que los juegos anteriores no fueran buenos, fueron entretenidos, pero esto captura la esencia de lo que siempre fue Call of Duty para nosotros. Como todos ya saben, uno de los grandes cambios que tiene Call of Duty en este momento es que en este juego en particular, en Modern Warfare, ellos no piensan lanzar un Season Pass. Según Activision, ellos quieren enfocarse en crear contenido gratuito y que todos tengan acceso al mismo. Esto es algo que es bien diferente, sobre todo también el hecho de que en esta entrega de Call of Duty no tendremos zombies. A mi que me gusta matar zombies. Para mí, lo mejor que tiene este juego es el crossplay. Gracias a eso vamos a poder jugar a Xbox, Playstation, todos en un mismo ambiente unos contra otros. Esto, gracias a las juegos como Fortnite que probaron que esto era posible. Esto llevaba mucho tiempo siendo un mito, ahora es una realidad. Nuestro veredicto es 9 de 10. Este juego está super cool. Crossplay está super cool y pienso que va a ser el mejor juego de Call of Duty en mucho tiempo. Obviamente esta es nuestra opinión. ¿Qué les parece este juego? ¿Creen que vale la pena comprarlo? Déjenos su opinión. Ya lo separaron. Nada, aquí Chris. Hasta la próxima.